A lo largo de toda su historia, los videojuegos tuvieron muchos enemigos y detractores, entre ellos la televisión. Principalmente los noticieros eran los primeros en poner a los padres en contra de los videojuegos argumentando que son una fuente de violencia. Los videojuegos, atención porque pueden convertirse en una adicción, es tremendo como te perfora el cerebro. Ni hablar de los salones de arcade, eso sí que tenían mala imagen. Era el último lugar donde tu vieja quería que estuvieras, sonaba metálica o Guns N' Roses en la rocola y el humo del cigarrillo rara vez te permitía ver el fondo del local. Mi mamá me decía que nunca ponga la mano arriba del arcade porque ahí dejaban la droga. Hoy, en las retroventuras, los videojuegos en la televisión musicaliza el capítulo de hoy, Maverick, con su tema On The Run. Empecemos. La televisión supo capitalizar el fenómeno de los videojuegos y utilizarlo en su favor creando algunos programas o segmentos especializados. Starcade fue un programa norteamericano de entretenimiento de comienzos de los años 80's en el cual los participantes competían entre sí jugando principalmente videojuegos en arcades. Se seleccionaban los títulos más populares y atractivos de aquella época como por ejemplo Pac-Man, Donkey Kong, Galaga e incluso Dragon's Lair. No se competía solo por la gloria y el honor, sino que también por premios como un ajedrez inteligente, una computadora o gareña Texas Instruments, joysticks y varias cosas más. Las marcas metían canjes y pautas publicitarios a lo loco porque era una vidriera increíble para sus juegos hasta que el programa se dejó de emitir en septiembre de 1984. A principios de los años 90 y siguiendo la misma línea aparecieron programas muy populares con una estética más canchera como Video Power, donde no solo se competía jugando videojuegos sino que también había una prueba en la que te ponían un chaleco con abrojos y te llevabas todo lo que pudieras agarrar en determinado tiempo. Eran como los saqueos del 2001 pero de videojuegos y te podías ganar cosas increíbles como Game Boys, consolas Neo Geo o Turbo Graphics. Además había notas informativas como esta en la que Johnny Arcade, el presentador, visitaba la fábrica de los arcades SNK Neo Geo y nos muestra como con la Memory Card podías empezar jugando en los fichines, grabar la partida y seguirla en tu casa con tu consola. Nickelodeon también tuvo su programa, Nick Arcade, en el cual los participantes mediante el efecto visual Chroma literalmente se metían en el videojuego. Hasta acá vimos como empezó todo en el primer mundo, pero en Argentina también tuvimos nuestros programas de videojuegos. Top Kids fue un programa de televisión que se emitió por ATC desde marzo de 1994 hasta fines de 1995 y si bien no fue el primer programa de videojuegos argentino, es uno de los más recordados por todos los que fuimos chicos en esa época. Este programa se merece un capítulo especial. Además de los informes de videojuegos, de películas, deportivos y otras curiosidades, había combates en modo versus de Mortal Kombat, el juego estrella de aquellos años. Se jugaba la versión de Super Nintendo porque eso era lo que te querían vender tanto Top Kids, Joxa y Cell y Argentina, la importadora de Nintendo. Los combates se basaban en dos chicos sentados frente a un televisor a pura piña patada y Fatality, mientras el sabio loco oficiaba de relator y comentarista. Acá también había premios, obviamente una revista Top Kids con el muñeco o el VHS que traías según el número que te tocara, figuras articuladas de Dragon Ball, autos Nico y cuántos juguetes de Joxa pudieras imaginar. El programa al principio salía solo una vez por semana los sábados de 3 a 4 de la tarde y después de lunes a sábados en emisiones de 30 minutos cada uno. Caramelito en Barra fue un programa pensado para pre-adolescentes, pero que también era visto por gente algo más grande. Los chicos lo veían por los juegos y los adolescentes y adultos por otras razones. Caramelito juega con la colita Al ritmo de tu corazón Para dejarla, dejarla bien durita Hay que ponerse en acción Este programa se emitió por Canal 13 desde 1997 hasta 1999. Tenía una impronta al estilo jugate conmigo, pero con una identidad propia. A Caramelito le acompañaban una barra de chicas y chicos y entre tantas canciones, bailes y mini novela dramática se colaba un concurso de videojuegos. Por eso estamos con las últimas novedades de Nintendo 64. Eran desafíos de Nintendo 64. Los participantes jugaban en modo Versus a títulos como Mario Kart 64, Wave Race, Cruising USA, International Superstar Soccer y quien resultara ganador se podía llevar como premio una consola Nintendo 64 o una Game Boy Pocket y el que perdía una palmada en la espalda y un beso de la mismísima Caramelito. La verdad que yo a esa edad no sé que hubiese preferido. Si de concursos de videojuegos en televisión se trata, hay que decir sin dudas que Nivel X tuvo el más recordado. Nivel X fue uno de los programas estrella del canal de cable Magic Kids y estuvo al aire desde marzo de 1997 hasta el 2006. Los conductores, Natalia y Lionel, le ponían toda la onda a los informes sobre videojuegos, trucos, tecnología, noticias y las clásicas visitas al negocio de Taku. Pero si hay algo que quedó grabado en la memoria de todos los televidentes fueron los torneos de Daytona USA, largas filas de participantes, excitación desmedida y mucha velocidad. El premio para el ganador era una consola PlayStation 1 y para el segundo y el tercer puesto una Sega Genesis. Posteriormente, el premio podía ser una Sega Dreamcast o una Nintendo GameCube. A jugar con Hugo estuvo al aire en el canal de cable Magic Kids desde el año 1996 hasta su final en el 2005. El show estaba conducido por Gabriela Rolfe y basado en el juego Hugo, desarrollado y publicado en 1990 por la empresa danesa Interactive Television Entertainment. Fue en su país de origen donde este formato se emitió por primera vez. A los que crecimos mirando a jugar con Hugo nos da la sensación que es más argentino que el dulce de leche, pero no, tanto el juego como el formato son daneses. El programa se vendió a otros países, no solo a Argentina. También existió en Finlandia, Turquía, Portugal, Francia, Suecia, Chile y otros 30 países más. El formato se basaba en un estudio de televisión muy pequeño, una chica joven muy atractiva y un televisor que sería la ventana para que la conductora pueda relacionarse con Hugo y ayudarnos durante el juego. Mientras avanzabas en los niveles, ibas a poder sumar puntos y en el mejor de los casos, rescatar a Hugo Lina y a sus hijos. Si lo lograbas, podías ganarte algunos premios como por ejemplo remeras, pases para Laser Quest o el juego de Hugo para PC. Este título, además de estar disponible para PC, fue publicado para PlayStation 1, Comodore Amiga, Comodore 64, entre otros. Si hoy te molesta el input lag de tu TV, es decir, el tiempo que tarda el televisor en reconocer el comando o la orden que le diste, imaginate lo que era jugar con esto. Vos apretabas las teclas de tu teléfono y hasta que llegaba la orden al sistema por el pulso de la red telefónica, sumado al retraso de la señal de TV por cable o la TV satelital, todo eso hacía que la jugabilidad fuera más que difícil, era como salir a correr por una avenida con los ojos vendados. Sin embargo, el programa fue un éxito. Otro programa del mismo canal y con una premisa casi idéntica era Quito Pizzas. Llamando por teléfono, jugabas a un videojuego que consistía en lograr que Quito, un repartidor de pizzas, lograra repartir los pedidos sorteando diferentes obstáculos que se le iban presentando. A jugar con Hugo y Quito Pizzas se emitieron hasta finales del año 2005, cuando el canal Magic Kids estuvo ya por desaparecer. Eso fue todo por hoy amigos, espero que les haya gustado, denle like a este video, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y nos vemos la próxima. ¡Gracias!